Y es que la región de Baviera está repleta de naturaleza absolutamente exuberante. Además, pegadito a este lago está el castillo de Luis II de Baviera. Le llamaban el rey loco al hombre. Vivió en el siglo XIX y tiene una historia absolutamente increíble. De hecho, era el monarca del reino de Baviera, porque esta región era independiente de Alemania prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial. Todo esto lo conocen muy bien nuestros siguientes protagonistas, José Carlos y Andrea, un cordobés y una granaina. Ella se vino primero y él, por el amor que le tenía, se vino detrás. Le ha costado un poquito adaptarse, pero desde luego es un currante como ella, que ha conseguido asentarse en Baviera. Su historia de amor es sin duda una historia de cuentos. Buenos días, José Carlos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Genial, aquí. En un sitio espectacular, ¿no? Aquí sí. ¿Cómo se llama? El lago de los Alpes, el Alpsé. Alpsé, en alemán. En alemán, claro. ¿Tú ya lo vas dominando o no? Es que va. ¿No? Me voy dominando con el inglés, el andaluz y el español. Poquito a poco, ¿no? Poco a poco. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues dos años casi. Dos años en Baviera, ¿no? Vaya. ¿Dónde vives tú exactamente? Yo vivo en un tajaje. Eso está en Múnich, que es el centro, pues en el anillo exterior, una ciudad dormitorio. Cerquita de la capital, ¿no? Cerquita de la capital. Pero ahora nos hemos venido muy lejos. Pues sí, a escaparnos de allí, de los urbanos, de ver Baviera, de cómo tiene que ser. ¿Dónde estamos? En el sur, en concreto, de la región, ¿no? Estamos casi limítrofe con Austria. Esto se llama el lago de los Alpes porque está rodeado de los Alpes, claro. Está en el lago. Tú eres de Córdoba, ¿no? Yo soy de Córdoba. ¿De qué parte de Córdoba? Córdoba capital. ¿Capital? ¿De dónde? ¿De qué calle? ¿De qué barrio? El barrio de Fátima, que es casi como mi pueblo, prácticamente. El barrio de Fátima, un barrio más córdobés, todas las cosas. Allí somos, vamos, una piña. ¿Y qué hace un córdobés del barrio de Fátima, aquí en Baviera, rodeado de los Alpes? Pues la típica historia de amor. ¿Historia de amor? El amor me trajo para acá. Mira que decía que no, pero... Pero no será con una bávara, ¿no? No, pues con otra andaluza. ¿Con otra andaluza? Sí. Y si me voy para allá, que sea por lo menos andaluza. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Pues nada, mi hermana estaba estudiando alemán para poder venir aquí a trabajar y yo la llevé a su piso porque digo, tiene más compañeras, ves que hay por allí. Y vi una andaluza, la andaluza me vio a mí y nada. Y me dijo la andaluza, ¿yo me voy para Baviera? Y yo, yo no, yo no. Y sí, me vino al final. ¿Qué se dedica a ella? Ella es maestra en un kindergarten. ¿Kindergarten? Eso me lo sé yo, eso es como una guardería, más o menos, ¿no? Efectivamente. ¿Y tú te dedicas a eso también? No, yo no. Yo era profesor en España, pero yo me vine aquí y ahora estoy haciendo un bootcamp de informática y estoy intentando encontrar trabajo de eso. Mientras tanto, pues estoy de repartidor. ¿De repartidor, de paquetería? De paquetería, de HL. ¿De HL? De HL, sí. La empresa internacional, pero que es alemana, ¿no? Es alemana, aquí es empresa pública. Dejael, se pronuncia. ¿Cómo es? Dejael. Yo todavía no estoy seguro, pero yo creo que estoy aprendiendo más bávaro que alemán, porque aquí tienen su propio idioma, que es el bávaro, que es una especie de andaluz muy cerrado. El bávaro es un idioma propio, ¿no? De esta región. Efectivamente. Que aquí son muy independientes, ¿no? Esta zona es independentista, sí. Verás por muchas casas su bandera. En general, Alemania es muy patriota, pero los bávaros son todavía más. Más todavía, ¿no? Más todavía. Vamos a dar una vueltecita por el lago, por los castillos, por las montañas, donde tú me lleves, ¿no? Genial. Venga, vamos. Hoy es día de paseo. Claro, vamos a entrar en calor entonces. Venga, sí, por favor. Venga, por fenómeno. La verdad que esto es impresionante, José Carlos. La verdad que sí, mira que calma está el agua. Cuando uno llega a un sitio como este, los primeros días no debe ser fácil, ¿no, José Carlos? Y los primeros meses. Y como sigamos así los primeros años, ¿no? No me tiré aquí llevo dos años. ¿Cómo fue la llegada aquí? Dime la verdad. Muy dura, muy dura porque llegué en noviembre y ese año además empezaron los menos 20 grados. Fue un año muy frío. Claro, al principio compartimos piso. Ya éramos cuatro, cuando yo llegué ya éramos cinco, mucha gente ahí. Y nosotros, claro, queríamos vivir solos porque además era la primera vez que empezábamos a vivir en pareja. Vivir en pareja, conocer bien ya a tu pareja con más gente alrededor, eso es muy duro. ¿Qué le decías tú a tu familia allí en Córdoba? Esos días, ¿tú le contabas la verdad, que estabas pasando ahí un mal trago? Pues no, porque si no. Cualquiera le dice la verdad, ¿no? Ya es bastante opresión de que veníos pa' acá, veníos pa' acá. Y ya dices, pero si es que llevo dos meses también lo consideraría una derrota. Y sí, ¿cómo puede ser que yo, un tío que estás preparado, coño, que hay que tener un poquito de amor propio? Sí, señor. Yo de esto me lo saco. En la empresa que tú trabajas ahora mismo, entiendo que tienes buenas condiciones, ¿no? Sí. ¿Estás contento ahí? Sí, aunque sea algo que no es de mi formación, yo estoy muy contento porque me cumple la hora, después si acumula horas tienes cuatro días seguidos de descanso. Y sí, en ese sentido yo he notado la diferencia con España. José Carlos, me ha encantado el lago, de las vistas más bonitas que he visto en mi vida y eso que llevamos ya unos cuantos de viajes. Pues todo el principio del camino. Ese es uno de los famosos castillos del mal conocido rey loco, Luis II de Baviera. Luis II de Baviera, muy importante aquí. Muy importante, sí. Y le llamamos el rey loco. El rey loco. ¿Pero estaba loco el hombre o...? Yo creo que más bien era malentendido. Ya, no le entendieron bien. No le entendieron bien. Tiene historia ese hombre, ¿no? Y luego la vamos a contar. Luego la contamos, sí. Pero el castillo famoso no se ve ahora mismo desde aquí, ¿no? Está detrás de esta casa de aquí, vamos a subir un poquito. Hay que andar un ratito, ¿no? Hay que andar un ratito, un kilometrillo. ¿Y cómo se llama este pueblo? Nostbanstein. Nostbanstein. Efectivamente. ¿Qué bien la pronunciado? Bueno. ¿Qué bien la pronunciado? Para mí, digo, para mí. Igual te está viendo uno de Baviera ahora y se echa la mano a la cabeza. ¡Qué bien la pronunciado, hombre, por Dios! Tú eres un valiente con el alemán y con todo, con la vida en Baviera. Se intenta. ¿Vamos a hacer excursión, José Carlos? Vamos para allá. Ya verás cómo me diste la pena. Venga, claro que sí. Esto parece una romería. Aquí hay muchísima gente y es que es domingo. Ahí no hay una virgen arriba ni nada, ¿no? Que esto es el castillo. Es el castillo nada más. Es uno de los puntos más visitados de Baviera, sin duda, ¿no? Sí, sí, sí. Teníais que venir aquí. Claro, si viene a Baviera hay que venir aquí. Vamos para arriba. Venga, vamos para arriba. Yo no quiero morirme, yo quiero subir y poder bajar. Yo quiero que nos subamos al cielo. Eh, pues ya hemos llegado, ¿no? Es la hora, ¿eh? No sé pa' tanto, no sé pa' tanto, hombre. No, así se ve bien, ¿verdad? Tú me vas a contar la historia del castillo, ¿no? Yo no, porque yo la historia no la llevo tan bien. Claro. Yo voy a presentar a Andrea. Andrea es la que controla aquí, ¿no? Ella llegaba antes que nosotros, ¿no? Ella ha llegado antes, ¿ya viene corriendo? Es que te lleva a ventaja, te lleva a ventaja. Cuánto amor, cuánto amor, por Dios, Andrea. Encantado. Encantada. Tú eres granaina, ¿no? Yo soy de granaina. ¿De qué pueblo que me lo has dicho es? A ver, mis padres son de los Guájaras y yo estuve cinco años allí y después me mudé a un pueblecito al lado de Granada, pero yo me considero de los Guájaras. De los Guájaras, ¿no? Sí, Guájaras. Guájaras, fondón. ¿Qué te lo trajiste para acá entonces, no? Sí. Aquí a José Carlos. No quería y lo convencí. No, no, que si quería venir contigo. Lo que pasa es que el sitio le costó un poquito, ¿no? Ya no, hay algo más cerca de Granada. Yo me voy a Granada. A Baviera. Tú sabes un poquito de ese castillo, me ha dicho, ¿no? Sí, sí. El castillo El Rey Loco, el último que hizo. Y en él está inspirado el castillo de Dine, de la Bella Durmiente. El Rey Loco, me ha dicho José Carlos, que, hombre, que igual no estaba tan loco, ¿no? Que tiene ahí una historia peculiar, ¿no? Claro, él era, se ve que era bastante introvertido y le hicieron rey con 19 añitos y lo llevó muy mal, entonces él no, se hizo todavía, su carácter se torció un poquito y solo quería estar solo y se dedicó a la música, a escuchar música y a construir castillos de ensueño. El apodo de Loco le vino porque se gastó todo el dinero de Baviera en construir los palacios. Ah, o sea que arruinó aquí a... Sí, arruinó a todo el mundo. En construir maravillas como esta, por otro lado, yo creo que era un visionario el hombre. Claro, eso es lo que dicen ahora, que era un visionario, pero claro, en ese momento se cagaron. Literalmente, porque claro, se gastó todo el dinero, pero que lo están recuperando poquito a poco, ¿eh? Mira, toda esta gente viene aquí a dejarse billetes. Claro, esto cuesta. Bueno, ¿y vosotros qué, entonces? ¿Cómo está aquí la pareja? ¿Estáis ya asentados, habituados? ¿Tú has hecho que este hombre ya...? Sí. ¿Eh? Sí, yo creo que sí, al punto de que a lo mejor yo creo que ya lo podemos decir, porque no todo el mundo lo sabe, que nos vamos a casar. Nos vamos a casar. ¡Olé! Sí, sí. Primero aquí firmamos los papeles, nos hacemos amigos de impuestos. ¿Amigos de impuestos? ¿Eso qué significa? Pues que aquí cuando llegas a los 30 años tienes que pagar más impuestos porque no has creado una familia. Acabo de cumplir los 30 y lo he experimentado. Anda, o sea, que aquí en Alemania quieren que os caséis. Sí, sí, ahí. Que tengamos hijos... Claro, claro, claro. Te ayudan mucho, pero también te obligan a... O sea, te obligan. Y ya nos casaremos en dos años en España, más grande. En Granada. En Granada. Por supuesto. Donde la novia, ¿no? Claro. Futuro matrimonio y amigos de impuestos. Me ha encantado eso, ¿no? La historia es formar una familia, ¿no? Es lo que... Les interesa. Les interesa. Que te quede aquí, que formes tu familia y que seas productivo por la sociedad. Alemania acoge muy bien a la gente de fuera, ¿no? Muy bien. Te ponen facilidades para que venga y demostréis vuestro talento, vuestro trabajo, lo dejéis aquí, ¿no? Sí. Claro, y estás trabajando aquí de... Educadora infantil, de lo mío. De lo tuyo, educadora infantil. Sí. Y desde el principio viniste con el trabajo. Sí, yo vine con contratos y estuve un año con la empresa que me trajo y después me hizo contrato a la empresa con la que estoy, que es un ayuntamiento, que soy medio funcionaria. Mira, mira qué bien. Mira, mira. Es lo que te digo que me llevo. Con mucho adelanto. Como cualquier cosa. Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza. Me vuelvo loco y quiero salir a cantar, a cantar, a cantar. Mira, esta mujer no se moja, ¿eh? ¿No? Y nosotros tampoco, que nos vamos a poner aquí a cubierto, que ha empezado a llover, ¿no? De la nada. ¿Eh? ¿Y otra vez tenemos frío? Pero ellos ya entran calados con otro método. ¿Qué es esto? ¿Qué nos hemos pedido? Esto es vino caliente. ¿Vino calentito que lo venden aquí en los puestecitos? ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué es Stange? ¿Qué es Stange? ¿Qué es Stange? ¿Y eso es? Que es el pan del pretzel, pero con queso por encima. ¿Y esto del vino caliente es muy típico de aquí? Sí, normalmente lo hacen en Navidades. Es algo tradicional de Navidades y se llama Glühwein. Glühwein. Y a esta gente, cuando le entra un poquito de frío, ya empieza el vino caliente a funcionar. ¿Y qué? ¿A vosotros os gusta, o no? Yo estoy deseando pegarle esto en su rito. Se puede hacer casero. Se puede hacer casero. ¿Qué os comeríais vosotros ahora? Jamón. Si estuvierais... No me ha dado tiempo a terminar la pregunta. Lo tiene, claro. No me ha dado tiempo a terminar la pregunta. Jamón. Rabo de toro. Rabo de toro. Caracoles. Me he perdido ya dos temporadas de caracoles. Con un hecho de menos. Vamos a probar el pan con queso, ¿no? Ya, sí. Está frío ya, ¿eh? No, no he frío. Me he puesto a quebrado. Está bueno, ¿eh? Muy bueno. Impresionante desde cerca, ¿eh? Es precioso. La puerta, el muro. La puerta que es roja. Tenía buen gusto aquí el amigo Luis. En mi tocayo, ¿no? En mi tocayo, Luis II, ¿no? Sí. En Ludwig. Ludwig, Luis. Pero el hombre no acabó muy bien, ¿no? Me he enterado. No, cuando ya vieron que se había gastado todo el dinero, lo exiliaron a otro castillo y apareció en extrañas circunstancias muerto. Dando un paseo. Dando un paseíto el hombre, claro. Sí, le ha dado un paseo y se ahogó. ¿Qué echáis de menos vosotros? De vuestra tierra, del día a día, de la vida allí, aunque aquí estáis habituados. La familia, los amigos. La cultura. Sí. He hecho mucho de menos mi cultura. La alegría de la gente. Aquí hay una canción de los niños que dice literalmente, mayo, junio, julio, agosto, devuelve la cana de vivir. O sea, que los otros ocho meses. No hay ganas, no hay ganas. Están depresivos. Hay veces que estás triste, no sabes por qué, es porque no has visto el sol en un mes. Y cuando sale el sol dices, ay, me faltaba esto. Por eso yo estaba triste. José Carlos ha hecho un esfuerzo importante, ¿eh? Sí. Tú eres consciente, por supuesto. Muy consciente, muy consciente. Dejó un trabajo de lo suyo y aquí está empezando desde abajo, empezando de cero. Sí. La silla se la aprecia. Pero con placer. Yo no quiero que sea una piso sobre ti. Sí, nada más que hay que ver cómo te miras, nada más que hay que ver cómo te miras. Y es que está encantado. Está encantado de la vida. Pero es verdad que, claro, él tuvo que hacer un sacrificio laboral. Y bueno, que me ha contado las condiciones. El tío, que aunque no está trabajando desde lo suyo, pero está fenómeno. ¿Termina todos los días a las cinco? A las cinco ya se viene para casa. O antes. Me está ideando una envidia, contando esas cosas. En fin, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a dar un paseo por ahí, ¿no? Sí, vamos a hablar. ¿Cómo vamos, Andrea? Bien, bien, pero estamos altos. Mirando mucho para abajo. Se ve el vértigo. ¡Oh, madre mía, vaya pedazo de puente, ¿no? Marienbrucke. Marienbrucke, ¿qué significa? El Puente de María. Pues vamos a ponernos un poquito filosóficos. Voy a preguntar si ha merecido la pena venir aquí. Mucho. Está mereciendo la pena. Lo tenéis clarísimo, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Estáis contentos? Muy contentos. ¿En qué habéis cambiado? ¿Qué habéis aprendido con esta experiencia? Yo, sobre todo, en la gente. Yo creía que conocía a la gente y te das cuenta de que conoces tu entorno. Hay otra gente con otras culturas, otros pensamientos. Maduras muchísimo como persona porque, claro, si tienes a alguien cerca de casa, te puede ayudar siempre a hacer las cosas o cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Aquí tienes que hacerlo tú. Yo he hecho de menos los tapas de mi madre. ¿Eso aquí no lo tienes? Aquí no, aquí todo lo menos lo que sí. Estás madurando mucho, pero no tienes los tapas de tu madre, ¿no? Bueno, vamos a decirle algo aquí a la familia, ¿no? Pues nada, que... A los papis... Vení a visitarnos. Vení a visitarnos, he echado mucho de menos. Es verdad que hay momentos en los que ojalá estuvieseis más cerca, pero que sepáis que estamos muy bien aquí. Vivimos muy bien. Sí. Míralos, los dos, qué felices están, qué caritas. A seguir siendo muy felices aquí, familia, un abrazo a Andrea. Me ha encantado conoceros a los dos, José Carlos. Muchas gracias. Que sigáis bien por Baviera y nos vemos en la Tierra pronto, ¿vale? Muchas gracias por enseñarme esta maravilla. Un placer. Me voy a por más andaluces, ¿vale? Venga, familia, hasta luego.